En este acto inicial ver todas las expresiones, no solo del cariño de la comunidad, de los apoderados, comprometidos, que es lo más importante, y los niños que han mostrado que están muy identificados con la capital del folclor y con el arte. Así que muy contenta y con mucha esperanza que tengamos un lindo 2019 en la educación comunal. Esperanzadas en formar ciudadanos, niños, jóvenes, con una mayor perspectiva personal, porque si tú no eres una buena persona, difícilmente todo lo otro, el conocimiento, puede desarrollarse. Así que muy esperanzadas, tenemos un equipo nuevo de directores, compromisos, y con ganas de hacer las cosas. Aquí la escuela se compromete cuando hay una actividad, se compromete totalmente. De capitán a página. Y quedé muy contento por lo que se hizo hoy día acá, y fuimos favorecidos, ya, con la pintura, con baños nuevos. Todo eso, yo para mí lo agradezco porque la comunidad, el niño, necesita eso.